Los que se siguen haciendo preguntas acerca de las mesas de concreto que hacemos, que piensan que es algo especial Esto no es nada de especial amigos, lo que contiene este concreto o hormigón como le conocen también Nada más tiene grava, arena, cemento, yo le agrego una fibra, se llama fibra de vidrio ¿Qué es lo que hace la fibra de vidrio? La fibra de vidrio te lo protege para que no se agriete, es todo Y luego le hacemos estos cortes de dilatación, esas juntas Eso es la clave, acuérdense que también tiene varilla Nosotros hacemos bastantes de estas, lo principal es saber trabajar el concreto Y lo demás ya lo han visto ustedes